Allá en la esquina bandera Con tal de que no desojes La rosa de mi pasión Tuyo he sido hasta la muerte Me he crucificado a ti Si pa' odiarte o pa' quererte La cara y cruz de mi suerte Me la jugué y la perdí Quédate con tu dinero Que no, que no me sirve de nada Con cariño es lo que quiero Con cariño es lo que quiero Y no me lo sabes nada Hoy ya no quiero ni verte Lo nuestro ya se acabó No fue mi amor traicionero Tu afán de juntar dinero Te mata sin compasión Di que soy un hombre malo Que traidor y falso fui Solo te ruego y te pido Por todo lo que te he querido Que no, que ni te acuerdes de mí Quédate con tu dinero Que no, que no me sirve de nada Un cariño es lo que quiero Un cariño es lo que quiero Y no, que no me lo sabes Dice bebé Die 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 Gracias.